Música Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Y ahora todo se ve diferente, se apagaron todos sus desprecios No más porque trasgarlo del año, ya lo ven con el signo de fe Música 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 El hombre te brinda acá Queriendo ver la vida La fe El hombre te brinda acá Queriendo ver la vida 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 Queriendo ver la vida